Lo seguro, lo seguro Ya ganche, ganche Ya está, ya está Ya tranquilo, ya estamos Captura, captura, captura compañeros de la pesca Pesca y enganche, pesca y enganche, pesca y enganche, arrecho, arrecho Nada hay que hacer, pesca y enganche Cuidado lo que es el de ese Dale esa vez nomás, dale suave Tiene pa' los nomás cinco putas Tiene pa' los nomás, tiene pa' los nomás Tiene pa' los nomás Y esa mayonesa Captura, captura y enganche Esa mayonesa Compañeros de la pesca con Luisín Ya estamos en el punto de haciendo unas buenas capturas Con un poquito de viento, un poquito enredado, pero ya estamos aquí Captura, captura, captura compañeros de la pesca Ya tenemos Ya tenemos uno Uno que acaba de picar Mientras estamos recogiendo las cañas Pimera 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 Pero no hayan No hayan No se queden No se queden Lo cuidado Más Lo cuidado Lo tratados Esto lleva Lo hatendo Ahí estamos, ahí estamos perfectos, ahí. Captura, captura. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Más arriba, ahí viene. ¡Belleza, mayonesa! Excelente captura. Bien, compañero, excelente captura. Una bonita sierra. Segunda captura del día, una bonita sierra. Compañeros de la pesca, continuamos en el punto, haciendo buenas capturas. La siguiente captura, una sierrita. Con más captura, regresamos. Dígalo. Un saludo ahí para la sierrita. ¡Listo! Estamos con el capitán haciendo la maniobra. Salve, nomás. Yo creo que ese es un guayaype. ¿Qué hiciste? Sierra. No, para mí es un guayaype. No, no, no. 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 Ahí viene, ahí viene. Captura, la siguiente captura. Ahí está. Paca seca. ¡Ay! Hay un bonito, un bonito, un bonito. Un bonito sierra ese, bonito sierra. Sí, muy. Compañeros de la pesca, nuestra tresera captura del día. Mira, mira, mira. Compañeros de la pesca, con más captura regresamos. Dígalo. Dígalo. Dígalo.